Vamos a hablar ahora y ver lo que presentó la NASA, que promete ser todo un cambio para la aviación, porque presentaron un avión supersónico que promete ser un antes y un después. Estas son las imágenes entonces de los detalles de la aeronave, que como les decía, promete cambiar la aviación para siempre, ya que la NASA mostró este silencioso avión supersónico X-59 Quest. Un avión capaz de romper la barrera del sonido cuando se vuelve supersónico sin un sonido de impacto fuerte, sino que emite un sonido similar al de la puerta de un auto al cerrarse. Así lo describieron. Además, en lugar de una ventana frontal, el avión está equipado con una cámara que transmite una imagen en la cabina a un monitor 4K. La longitud de este avión es de poco más de 30 metros, el ancho es de 9 metros y la velocidad de vuelo esperada es de 1.489 kilómetros por hora. Con capacidad para un piloto, produce un mero suspiro en comparación con otros aviones y pretende revolucionar a futuro los vuelos comerciales o transporte de pasajeros, según remarcaron los especialistas.